No te lo tomes No todo siempre está tan mal A veces también necesito un tiempo Solo es para darme calma y respirar No es que me dejes importar Y menos que te deje de amar Pero tengo tanto dando vueltas dentro de mi mente Que si no lo pongo en orden pronto va a explotar Porque si me quedo hasta tarde Siempre va a ser haciendo rimas No estoy con diez morras tomando cerveza Usando cocaína Tú más que nadie bien sabes Cómo es que yo llevo mi vida Entonces sufres más no por la realidad Sino por lo que te imaginas Dame un break Estoy con mis homies No voy a ver el cielo Y está bien Tenemos que vivir el presente también Me lo vivo contento Casi nada me agüita Mi amor no te andes La vida es bien bonita Solo estoy buscando lo mío Solo estoy buscando lo mío Nena si me alejo no es porque estoy a sonfrío Llevo rato atrás de un hombre pa' llenar este vacío Quiero todo y quiero más para llevarte conmigo Solo estoy buscando lo mío Nena si me alejo no es porque estoy a sonfrío Llevo rato atrás de un hombre pa' llenar este vacío Quiero todo y quiero más para llevarte conmigo Así que por favor mi amor ya no me regañes Que si me voy solo es porque amo que me extrañes Cuando llegue a la cima quiero que tú me acompañes Yo le parto la madre a cualquiera que te dañe Yo solo sabes desde ese tiempo cuánto te amo y cómo contemplo Parezco seco en mensajes de texto Pero en persona la vivo contento A veces con tanto, otras con tan poco A veces sin nada, otras tampoco Soy el culpable de lo que provoco Tuve que salir pa' no volverme loco Pero enloquecí, enloquecí, tuve razón Fue en darle todo al arte y ponerle mi corazón Con razón mi canción cada vez suena mejor Y algo parecido haremos con nuestro amor Ya no te aguites, si me permites Puedo darte lo que necesites Ya no te aguites, ya no estés triste Y porfa no pites hasta que choques Baby solo estoy buscando lo mío Nena si me alejo no es porque estoy a sufrío Llevo rato atrás de un hombre pa' llenar este vacío Quiero todo y quiero más para llevarte conmigo Solo estoy buscando lo mío Nena si me alejo no es porque estoy a sufrío Llevo rato atrás de un hombre pa' llenar este vacío Si yo quiero todo y quiero más para llevarte conmigo Yo creo que onda, pa, ¿te acuerdas de mí? Pa, pa, te lo pago chido, eso que se dice es contra el vato, wey Es contra el vato, wey Contra el vato, wey Contra el vato, wey Pa, pa, de mí Yo, 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 yo